Muy bien, soy Youtube y bienvenidos a un nuevo video de Persona Translator. Continuamos la historia, estamos en Tártaro, estamos a la noche del 20 de diciembre y como lo había dicho, no sabíamos que íbamos a hacer muy bien, si íbamos a continuar por Tártaro o continuar al día siguiente. Estamos a este punto y hemos grabado, podemos continuar un poquito por Tártaro y ver hasta donde llegamos con tranquilidad porque ya que estamos en los últimos días, hagamos la faena que tenemos que hacer y ya después veremos, ¿no? Hacemos los P un poquillo agotados de los personajes y eso, bueno, pues nos puede afectar un poquillo. Veremos si podemos hacernos alguna de Urgia, de Fuca o algo y recuperar los P. ¡Ah! Pues no puedo usar el punto igual. Me dio un cofrazo aquí. Forma de avances. Los sujetos de prueba han sufrido un deterioro intenso mientras desarrollaban su potencial pero los fármacos experimentales han probado en eficaces. El estrés físico al que se han sometido no han interferido en la investigación. Además, la investigación sobre la de Ur. a su casa. Sí.. he metido los unos de desde el punto igual que pintó su éxito. tanto... Che. Lo tengo que dejar tengo, eh. Cuero..? Dep 익er... No uno un ey... Pero bueno que para mis clientes saludaran... Más que no! No ven sin manos una hombres sueca. Te esto sale de usos que no os saldría es. No drauf beautillo, bueno, no entendamos todo lo que идет ese problema. A continuación de mi at 210 eu. Hace que has obtenido el informe de avances y se supone algo distinto al resto de documentos antiguos que has conseguido. Haciendo el informe desde un experimento de presión finalizar es como si hubiera interrumpido a su autor. No logro comprender las baterías, pero tal vez tú consigas encontrar el sentido. Llévate esta recompensa. Quien es el circuito de video. Se ha distinto a que encuentre Elizabeth. Bueno, tenemos que hacer cosas, pero el Isabel. Lo dejamos, sí. A ver qué hemos sacado. Ha sido una nota bastante alta. Me da impresión de que mis compañeros no van a ser. Enseguida se acaba la hora de la comida. Tengo que volver a clase. Vamos algo adelantados, así que vamos a repasar. Cuando oigáis el electromagnetismo, debéis pensar en la forma de Lorenz y la regla del mal. No izquierda de Fleming. No os daré puntos si escribís regla de mano derecha en vez de mano izquierda. Queda claro. Venga, sigamos. Patente despierta. ¿Qué decías? ¿La ley de la felicidad sin esfuerzo? Uff, ¿de verdad creéis que os voy a dar puntos por llamar ley a una ilusión absurda? Voy a borrar la pizarra para subirse en la montaña. Tiene que darles la pizarra para subirse en la pizarra. ¡Vamos a la pizarra para subirse en la pizarra! Hasta que va Esto tenia mas compaico Ojo dios Un 7 Quiero dar tiempo de la jugada mal Chihiro 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 Unos estaba en el pastel agrón Unos estamos en el pastel Unos 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 ¿Puedo verla? ¡Hala! Es la bebida de edición limitada que solo se consigue en Kyoto. ¡Vaya, impresionante! Revemos que me vengan a estas bebidas únicas. Lesiona esta zumo de odio. No la venden en otoño. ¿La quieres? Bueno, no puedo dártela sin más. Y aunque te la dejo en fin a me llenes. ¿La podría comprarme otra bebida única? El echar es una mano a un colega maniátrica de las bebidas únicas. ¿Crees que si hiciéramos una de vernos extraquis les gustaría a los horátiles a las bebidas? Escripción por la presa de la librería. ¿La librería tal vez aquí? Vale, nada. Vuelto un señor. ¿Se ha llevado una de las bebidas? ¿Tú? A la probar a suerte. ¿No? 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 ¡No! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, ¿ví? ¡Muy bien, nuestras casas! ¡Muy bien! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No. No, 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 no. 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 Siente presa propia, está contemplado en la ley. Siente presa. 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 Hacía el silencio de la terminación de Kijiko y me fui a mi habitación. El entusiasmo me ha inspirado. 22 de diciembre. Humanos en Tártaro. 23 de diciembre. Atar, Kimor, Cleo, el armador ahí. Chao Nishi se ha marchado, así que los titulé hoy. Pero no son las experiencias cercanas a la muerte. No por nada en particular es algo en lo que pienso de vez en cuando. La experiencia cercana a la muerte, o ECM, para previar se define como algo que alguien experimente antes de morir. Esa visión del más allá, o una ilusión del cerebro. Hay muchas opiniones, pero es cierto que las ECM son un tema muy debatido. Existen algunos registros antiguos de este tipo de experiencias. En los escritos de Platón tenemos las experiencias de un soldado que volvió a la vida en forma de espíritu. El etnólogo que vio una granita relató un incidente similar de Japón en el tono monogotárico. El psicólogo Carl Jungu escribió que en su propio ECM vio la tierra desde lejos. Dijo que conocéis historias de personas proposas o normales. Hoy cuento con escritas de primera mano, dejad que os lea algunas. Siento como si mi alma se desprendiera de mi cuerpo, vi un amigo que ya había fallecido. Vi mi vida pasar ante mis ojos. Vi una luz muy brillante, la luz lo envolvía. Mi cuerpo rehusaba a felicidad de este sentimiento. De alegría, sed, también se conoce como euforia. En qué caso, el tipo de experiencias son normales. Hay quienes han probado a grabar ECM de manera directa. El investigador Kenneth Ring intentó medir las ECM con un índice de profundidad de la escala UCI. Las investigaciones modernas han llevado ahora a una nueva teoría de estas experiencias. Dice así, si un individuo que está muriendo niega ese hecho, a fin se da cuenta de que la muerte es una realidad que debe aceptar y ser agrada. Como resultado, intentará hacer todo lo posible para prolongar su vida. Como resultado, un varón lleva a una depresión. Pero el tiempo acepta su destino. Aunque al principio rechacemos la muerte, al final la aceptaremos. Así como los humanos somos humanos. ¿Estáis prestando atención? Si no os daré clases con vuestras todos los días. Tenemos una prueba para ver si estáis escuchando de ello. A ver si recuerden vuestra vida. El índice desaparecerá. Atar, gibor o honga. ¿Dónde hay? ¿Verdad que el mismo? Hoy vamos al experimento. De alegría que ha surgido de una experiencia cercana a la muerte. En folia. Bien dicho, correcto, menos mal. Tendrás una vida feliz como estudiante. Aquí se dicen que las experiencias cercanas a la muerte despiertan la conciencia superior. Despierto o no se observa que el miedo a la muerte es menor que en quienes se han pasado por ello. Ya sea porque estas experiencias están sorprendentemente libres de dolor y sufrimiento. Esto no quiere decir que debáis buscar la sangre. ¿Esta del tiempo que tenéis sabidamente de acuerdo? Bien, esto es todo por hoy. Se acabó la clase. El Sadie me ha dicho que tengo que sacar de tía, sal felt a día de día. Eh, a ver qué tal vamos. ¡Suscríbete al canal! Uy, esperaba que me lo pidieras. ¿Nos ponemos en marcha? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿es que tarde o es de noche ya? después de clase todavía no es el bebé suimitsu no es el bebé más de 10,000 no es el bebé después de hora a meter y el bebé había un bebé no es el bebé cagando ¿es que. No se fortalece Nosotros nos hemos ofrendado mucho, mi cerebro está cansado, así que ¿qué vas a hacer hoy? ¿Por qué no lo compensa a lo de economía doméstica? Vamos a ir a Tartaro, a la gente Vamos a ver dónde están ¿Dónde está aparecido? La 204 y 211 Están los 4 24 y 211 No se equivocan, dice 209 Cuando se separan los dispositivos se oscarados ¿Qué es eso? Si se deforma a la transformación, ¿no? Vamos a ver cómo está el truco y lo dejen que se llaman Zamen ¡Eso! ¿Están los puroces no se quieren que sea? ¡Eso es un plato! ¿Están los puestos, ¿no? ¿Están los puestos, ¿no? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Dios! ¡No, no, no, no! Hubo un salón... Y a más al otro antes de darle al otro Voy a darle al enfurecido que ya me va a estar arriesgando Le voy a golpear otro antes, diva Y a más al otro antes de darle al enfurecido Y a más al otro antes de darle al enfurecido Y a más al otro antes de darle al enfurecido Y a más al otro antes de darle al enfurecido Y a más al otro antes de darle al enfurecido Y a más al otro antes de darle al enfurecido Y a más 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 al enfurecido Vamos a derrachar en un momento de peces vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver las personas, nos han dicho que lo permiten incluso hasta 5 niveles más Vamos a ver que tenemos Y el 69 Y el 69 Vale Grave Grave todos los enemigos Gracias 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 Los últimos capítulos de Net Persona 3 Reload Espero que os haya gustado este video, si habéis de darle like, suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo Gracias A pronto